¿Qué extraña a su hogar, general? Argentina es mi hogar. ¿General? Yo nunca le respondí lo que me preguntó en el museo. Cuando uno no quiere amar, no ama. Y yo no quiero amar así. No solo mi amigo, sino maestro mío, mi compañero y mi jefe. No nos podemos permitir estos sentimientos. ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! ¿Tiene idea del paradero de General San Martín? Yo no paro de pensar en lo que pasó en Yatasto.